¡Eres mal practicado! ¡Eres mal practicado! ¡Ah, el tuyo! ¡Eres mal pares de... ¡Eres mal pares de... ¡Subimos los guantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga la cara, amigo! ¡Brett! 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 Ya no, anda mareada, ya, ya... ¡Un fondo! ¡Anda mareada! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias.